Hace tan solo unos días la Dirección General de Tráfico presentó los resultados del proyecto BaseLane, con el que la Comisión Europea pretendía generar valores para los 8 KPIs, o lo que es lo mismo, indicadores claves de rendimiento de seguridad vial en los Estados miembros de la Unión. En este proyecto han participado un total de 18 países, España entre ellos, que proporcionaron valores de indicadores nacionales con los que establecer una comparativa entre los distintos países participantes. España en concreto ofreció los datos del indicador de uso correcto de los sistemas de retención infantil, con unos resultados verdaderamente preocupantes. Solo el 46% de las familias utilizan correctamente estos dispositivos de seguridad infantil, el valor más bajo de todos los países participantes. La Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, AESBI, realizó unos análisis de estas cifras y ha publicado las siguientes conclusiones. Más de la mitad de las familias españolas no saben utilizar correctamente el sistema de retención infantil que protege la vida de sus hijos, lo que supone un claro riesgo para la seguridad de los niños cuando viajan en coche. Los malos datos de este indicador evidencian, aún más, la urgencia de que las administraciones pongan medidas urgentes e inmediatas, basadas en la pedagogía y la formación de las familias que van a adquirir y utilizar estos dispositivos de seguridad para sus hijos. También, basadas en la pedagogía y la formación de los asesores de venta de las sillas infantiles y de los agentes de tráfico con capacidad sancionadora. Desde AESBI, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, nos recuerdan, una vez más, la evidencia de que las políticas de seguridad vial, especialmente las que atañen a los menores, no funcionan. No es admisible que en el año 2023 aún no se haya tomado conciencia de la importancia vital que tiene el uso correcto de los sistemas de retención infantil para proteger la vida de los niños durante sus desplazamientos en coche. El compromiso de AESBI es trabajar para que se pongan en marcha medidas concretas y eficaces que garanticen que ningún niño fallezca o sufra lesiones graves a causa de accidentes de tráfico. Para ello, la Alianza trabaja en el ámbito de la pedagogía, impartiendo formaciones técnicas específicas a los asesores de venta y a los profesionales sanitarios. La investigación es otro de los pilares básicos de AESBI. Por ello, los expertos de seguridad vial infantil de la Alianza realizan proyectos como el estudio sobre los riesgos de las sillitas infantiles de segunda mano. Este estudio científico arrojó resultados tan alarmantes como que, a causa del uso y el deterioro de los materiales, el 90% de las sillas adquiridas a través de portales de compraventa de segunda mano no cumplen con los requisitos de la normativa bajo la que fueron homologadas.